Estas son las breves de los deportes en RadioNet 1490. Para este jugador y que sale del Manchester United donde el técnico Van Gaal no lo quería, pasó por el Real Madrid, estuvo un año, una temporada y volvió al Manchester y no había cavidad y se fue al conjunto alemán y que este equipo se menciona que sí lo quiere. Y por otra parte nos vamos con otros mexicanos y es que Miguel Ayun y el Tecatito Corona llegan al conjunto del Porto de Portugal, los dragones, que sin duda se unen con este arquero mexicano Udiño y por otra parte Héctor Herrera. Se está formando este equipo de Portugal con jugadores mexicanos y que con ello se espera que tengan participación estos jugadores y que tengan un buen papel con los dragones. Bueno, esto es todo por mi parte en los deportes, mi nombre es Eduardo Venegas y que ustedes tengan una excelente tarde. Estas fueron las breves de los deportes en Net Información Total Multimedia.